Les fue feo Y Aurorita, ¿está acostado? Está acostado, sí, verdad Te tengo sorpresas al ratito, eh Ya que te vamos a sentir Ya te da risa, verdad A ver, mi chico, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estar en la tortillería Enseguida, donde voy ¿En qué vamos? En la silla ¿Sí? O en el ciclo No, en la silla Es que mira, yo te llevo en la camioneta Pero tú sabes que tenemos que echar cotorreo Exacto, ¿para qué vamos a ir en la camioneta? Además yo ando mostrando La vida de ustedes, cómo es, cómo viven Cómo le hacen para ir por el agua y eso, mi chico Exacto ¿Por qué no quiero gastar gas, mi chico? Sí, no, yo sé A mí me lo regalan el gas Voy a hacerlo ¿Eh? Voy a hacerlo Pero está en el cuarto ahorita, ¿no? Sí No, hasta que venga, pues Hay que pensar que estaba acá en la silla presidencial Pero no O sea, se vino un rato por acá Pero Le dio frío y dijo No, mamá Hoy está frío, chuy Sí Sí Te vas a poder contenta, ratito, mi chuy ¿De qué? Pues no, sorpresa, mi chuy Calmate Si no, es que eso Sosiego para pintar Sosiegate, mi chuy No, no Ahí vamos ¿Está cerquita o está muy lejos? De la tortillera, una cuadra Ah, está bien, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Cómo andamos de billetes? No, pues Yo creo que Me van a dar 50 pesos por el Spring Pero Me dieron 50 Pero con tu y las dos bolsas No, ¿neta, chuy? Sí No, sí creo en ti, chuy Tú no eres mentiroso ¿Ya viste, chuy? Tú Pensabas que ahí te van a dar mucho, chuy Pues yo 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 pensé Porque sí estaba pesado Yo te encantaba Que unos 20 pesos O 30, decía yo Fíjate, ya ve la tina, ¿eh? Pues Sí Y eso que usted no vende Ahora Si vendiera No te quería decir Pero yo tengo un negocio De compra y venta De fierro Y Y plástico Ajá Aquí te acercas Nomás que si te digo Dónde está Si te digo Dónde está Vas a querer Que te pague Bien el fierro Y No, no te creas, chuy No, no te creas No, yo nomás Porque lo que me has platicado Sí, pues O sea, yo le contigo Nomás Por lo que has platicado Ajá Sí, yo Pues yo Lo llevo y Yo voy Si no Con la silla Te agarras Te va a hacer de boca Me agarro Me voy Me doy Vuelo Sí, lo has cuidado Con la silla Pues se agarra Se agarra Chuy de aquí Y dice Y dice que una vez Se fue de boca también Le digo No, despacio Voy a caerte Va a salir caro Sí, pero me he caído dos veces Oye, mi chui Nomás te adelanto Nomás te adelanto Que Que ya vas a poder ver Los videos Y ya te traigo el video Cuando te encontré La primera vez Y te traigo el video Cuando vine La primera vez Te acuerdas Cuando la primera vez Que vine a tu casa A ver A ver si era cierto A ver si Ajá Y te traigo el video Cuando se puso bueno Que Contorreamos con la chava Aquella Carolina ¿Te acuerdas? Ajá Y te traigo el video También cuando Se puso bueno Es de una hora y tanto Del vato que Que dijiste que se casaba Con tu mamá Le ibas a echar agua Con la manguera ¿Te acuerdas? Ajá Sí Ah, para que veas Ajá O sea que ya vas a estar Mira Mirando ahí Todo el pedo Ajá Y te traigo un cable Que Que mi esposa te mandó Ajá Pues si no ¿Cómo vas a cargar el de ese? Oh, no Pues muchas gracias No Pues a ustedes Muchas gracias Yo estoy con ustedes Muy agradecido Yo dije ¿Cómo le haría Pa que Chuy Como no tiene internet ¿Cómo? No, pues sí se puede Puedes ver ahí Los videos Ajá Entonces Así le podemos hacer Exacto Y luego Y luego Y luego Te lo cargo Con otros Exacto Así le enlazamos Y ellos Mira Es lo mismo Para que quiero internet Exacto Así caben Cada vez que venga usted No, yo tengo uno Que te voy a pasar Sí Ahí se pasan de volada Y luego como son de la misma marca Con el mío Se pasan a 100 segundos ¿Qué quiere decir? Que uno de una hora En 10 segundos Ya está metido en tu teléfono Así por 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 este Se llama Andro ¿Cómo? Idrop Idrop Se llama la El sistema que traen Ese lo traen en su teléfono Ya ves que a los otros No Si le metes una hora Tardas un rato A que se pase No Eso En 10 segundos Ahí está el video De una hora Ajá Pues así sin cable Nomás Se pasa Ajá Uy un rato Ahí para que vea No Vamos a estar Viendo los dos ahí Después vamos a tratar A ver Cómo le hacemos Para una pantalla Que puedas mirar el celular En la pantalla ¿Se me entiendes? O comprar el aparatito Que dicen Y así mira los monos grandes Ahí del celular Lo lanzas allá A la pantalla Aunque no oiga internet Ah no Si se necesita internet O quien sabe No me acuerdo Y así te vienes al agua Con eso Si Aquí me vengo Si Pues ahí está Cerquita Así que ya la vuelta ¿Qué dijiste? Ya fui a vender Ya tengo los 10 pesos Para echarle agua ¿Con cuánto se llena? Con 10 Pero ya O sea Con 10 Se tira mucha ¿Se tira? Si O sea Se llena ¿A poco le sobra? Y le sobra mucha ¿Y por qué? Si Y lo hacen a las medidas Pues no No sé ¿Le anda fallando su cosa esa? Yo creo Porque estos Los hacen todos a la medida Ajá Si Si por otro ¿Qué onda cargada? Y luego ya Le Le A veces le pongo 5 nomás Y me llenan la mitad Si Ah a veces no más vienes por la mitad Ajá Porque a veces no hay feria Eh Ahí Ahí Espera Espera que mira que pasa el carro Te da miedo Bueno Ahí donde será el señor Vente ¿Qué le ha hecho ahí? Mira si ya Este 8 o 10 Fíjese que lo va a llenar de montón No Yo creo que ese 8 o 10 No 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 Dice Chuykel cuando lo llena se le tira oiga a usted no se le tira? Si Si Si? A ver La tiene de tiempo así Ah si? Pues la que echa de más Jejeje Yo creo Muy bien Así? Echale No se le tira así? No 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 Gracias A ver A ver Chuykel A ver Quiero ver que Que se tira Chuyel Sí ¿Cuántos? ¿10 pesos? 10 pesos ¿Está Vamos a ver, 10 pesos. ¿Sí, Micho? Aquí, y aquí, y aquí. Y dices que no le sabes un celular. Y ya tenés que tiene muchos botones. No, le tienes que estar puchando. ¿Cuánto te tarda el agua, Che? No, dos minutos. No, allá a la casa. Ah. ¿Qué querías? No, toma casi agua. Sale, sale. Puchale, si no se te va a acabar, eh. Se te va a acabar el tiempo. ¿Está puchándole? No. No. No, le pusiste 5, Che. ¿Dónde están? Aquí están. No, le pusiste un 10. Hombre, ahí cayó. Allá más que al lado. Le puse 10. Ahí lo voy a echar, eh. Ahí va uno. Échale. Dos, eh. Sí, échale. Dos. Ajá. ¿Y ya le aplastas dos? No. Lleva uno apenas. ¿Y el que le echó usted? No. ¿Por qué? Nomás lleva uno. Nomás lleva uno. Usted lo devolvió. No, está ahí. No lo quiere. Mira. ¿No lo quiere, Che? No, no. Mira. Ah, ya que ya está. Échale. Le pongo los dos, ¿no? Échale, pues. Échale. ¿Qué? Aquí. ¿Dónde? No, pues yo no sé. Ay. Pero no le aflojes. Es que no se llenó, por... Es que te le aflojas, por eso no se llenó, Che. Ah. Entonces, le echó a todos los dos. No sé, Che. Échale los cinco. Es que echaste cinco. Tienes que écharle cinco. Pero no hay de tener eso. O sea, ya van a quedar un terreno. No más. No, pues. Ya con eso, Che. No quiere las monedas. Mira. Ahí está. La otra. Échale. Pero ya no. No, échale más. No hay de terrens. Ok. Échale, pues. Le pongo que... Un litro. Pues yo no sé. Sí, pues. Ya. Pues tú le aflojes. El problema es que le aflojaste. No, pues ya. Ya no sé. Ya se los... Ya no los agarró. Ya. Ahí va. Es que tú le aflojas, mi Che. Ya. Ya sí, Che. Ya. Sí. 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 No le sabemos a esa cosa. Sí. Es que yo creo que te cobra por el tiempo. Échale, Che. Yo creo. Sí. No se calla así. Aquí está el gola. Sí. La madre, mía. Yo pienso que porque le aflojaba, Che. Y se fue al tiempo. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Allá ven. Él se caló. Jajaja. A ver si. A ver si. A ver si se llena. Ok. Ahorita veamos. Por si. Yo así leo. Lejetro. Tiene. Mira. Lévat medio bote. Chuy. Valeu, gaboros. Sí. Bien. No se le tiró. No se le tiró. No se le tiró. No. No. Por aquí lo bajamos o dónde? Sí. No. Ahí. Ahí. Con cuidado, Che. Con cuidado, Che. Ahí está, Che. Cuidado, aquí viene el carro. Espérate. Por eso. O sea, yo antes nomás le aprofizaba, le aprofizaba los dedos y ya, ya me quedaba. ¿Qué pasa, che? Yo te creía que eres profesional para el tambo de agua y nada, che, para acá, che. Me quedaste mal, che. Espérate, me viene un carro. Espérate. Cerquita va. Sí. Y la otra está, en la otra avenida a la vuelta, antes de llegar a la Cruz Azul. ¿Pero a dónde te gusta venir agua? No, es que allá es de 15. ¿Allá es de 15? De 15 pesos. O sea, allá es, sí, lo lavan y todo. Ajá. Allá sí es de 15. Y aquí no, aquí, aquí nomás le pune a su garrafón y le eche la moneda y sale. O sea, yo creo que tú me ibas más lejos para mirar las morras, che. No, pues aquí cerquita no miras nada. No, no, digo ahorita, pues. Pues no, 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 no. Ahorita no hay interés de esto. Para llevarlas al parque en el triciclo. Sí, no, ahorita no hay interés de esto. ¿Qué tal si una me dice, me dice que sí? Y luego como el agua ya con mi mamá, le vamos a dejarla sola. Eres gacho, ya no ahorita es de comer, che. ¿Pues sí le diste a ella después? No, a ella no. No, ni la pastilla no le diste. Ahora me dijo que le dolió la cabeza. Usted se puede enfermar. Yo creo que va a haber sido de hambre. Pero yo le iba a hacer y no quiso. ¿Ya es que yo le iba a hacer unos huevos? Ajá. Yo no se iba a dorar, pero... Y te me olvidó decirle que había huevos acostidos en la estufa. ¿Había? Sí, ya la tenía. Ajá. Pero no hacerlo. ¿Y ahora qué comieron? No, ahorita, en la mañana... ¿Qué? Espérate, ¿qué pasa el taxi? Ay, en la mañana, ¿qué comimos? No me digas que no comieron, ¿es para acá, no? No, es para allá. En la otra. Yo pensaba que ella era aquí. No, que él le llegue a la mañana. No me digas que no le hiciste comer, ché. No, sí, 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 le... Ay. No, no, no. Pero ahorita le voy a dar verdura al vapor. ¿Y ya la cociste? La tengo cociéndose. Ah, ¿está cociéndose ahorita? Sí. O sea, para que la vea. ¿Qué le echaste? Chayote, berkuli. Sí. Las zanahorias que estaban viejitas. Ajá. Cuatro zanahorias. ¿Todavía calado? ¿Ser bien? ¿Eh? ¿Ser bien? Sí. Sí, nomás que estaban chiquitas. Y una papa y una calabaza. Vamos a comer bien, entonces. Pero tú también comes, ¿no? Sí. Sí, de ahí comemos los dos. Oye, qué freo se puso, Chayote. Ajá. No, y mañana va a estar más. ¿Puera es 31? ¿No vas a ir a pedir dulces, Chayote? Ah, ¿a dónde? Pues, no, no, no. ¿Qué te imagino? Pues, aquí no dan, yo creo, por eso. Sí. ¿Tú nunca les has dado dulces? ¿A los niños qué vienen a pedir? Por ejemplo, allá donde vivíamos, estaba cuidándole más de una tienda. Estaba cuidándole que no se metieran a agarrar más cosas. Ya lo que se meten y agarran cosas. Ajá. ¿Verdad? Y ahí estaba cuidándole con una bolsa de dulces y les daba. O sea, estaba yo afuera. Ajá. Afuera y les decía, no se metan, aquí los tengo los dulces. Ajá. Ya ve, ya aquí, pues, eso es lo que sucede, porque yo puedo pasar aquí. ¿Esa era la puerta? Con confianza. Sí, sí, quedó bien, ché. ¿Y le echaste ya aceite para que no te salga pastos? Abajo, ché. ¿Y cómo anda tu triciclo, no lo has raspado? No, 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 está bien. Está bien, no sé. Este es el momento que está allá. ¿Por qué? Mire, si ya voy corriendo aquí, voy aquí, mire. Pues yo no sé. Tienes hasta finales de noviembre y hoy es el último día de octubre. Ah, no, pues, ese va a ser como para el día 15 del mes que viene. Primero de octubre. Este lo meto hasta acá, porque ni modo de trámanlo desde allá. Aquí. Ya, pero te lo traías a la mitad, ché. Vale, Hugo, hombre, ché. Ah, tiene esto. Ah, miren, tiene esto. Para que se agarre, miren. Órale, micho. Sí, pero que no. ¿Pura tecnología usas tú, ché? No, así venía. Pues ya sí, ya pasa nada. Ah, pues. Sí, ya pasa nada. Sí, ya pasa nada. Ahí lo tengo para que no se quede solo el testito. Para que se te queden de orden, el testito que se lleve el lastillo mejor. Y este los tengo ahí para cuando pinta, y el de abajo, este, y es para ponerlo allá para que no, si llueve, no le caiga agua a lo que voy a poner. Y el de abajo. Y el de abajo. Y el de abajo. Y el de abajo.